Hola, ¿qué tal? El Pleno ha aprobado por unanimidad pedir a la Junta de Andalucía las inversiones necesarias para ser competitivos y albergar la Fórmula 1 y el Gran Premio de Motociclismo en el circuito de Jerez. Igualmente se ha aprobado de manera definitiva la conservación de los valores tradicionales de la barriada de España. La proposición del Grupo Municipal Socialista en la que se pide a la Junta de Andalucía que aporte la inversión necesaria para ejecutar las obras de remodelación exigidas para que el circuito pueda albergar un Gran Premio de Fórmula 1 y también seguir albergando los Grandes Premios de Motociclismo, ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno Ordinario de Marzo. Todos los grupos se han mostrado de acuerdo en que el Ayuntamiento no puede seguir haciendo frente él solo a las inversiones necesarias en el trazado jerezano. Y creemos que es el momento importante en el que la Administración autonómica y, por supuesto, todas las Administraciones que puedan sumarse al apoyo de la inversión que tenemos que hacer para poder actualizar las condiciones del asfalto y también para poder atraer otras pruebas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha socializado las pérdidas del Gran Premio de Fórmula 1 para que lo paguen todos los españoles a través de una menor recaudación de impuestos al Estado y el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez ha otorgado de forma encubierta una subvención al circuito de Cataluña que supone un claro falseamiento de la competencia con clara incidencia en el interés público que perjudica claramente al circuito de Jerez. Yo pienso que está bien que participe en el Cano, pero es que es necesario que se implique más porque el circuito de Jerez, como dice la señora Laura Álvarez, pues el circuito de Jerez está en Jerez, no se va a ir de Jerez y tenemos que hacer una apuesta por ello. Creemos sinceramente que el circuito de Jerez surte un efecto en la actividad económica no solo de Jerez ni de la provincia, sino de toda Andalucía. Y creemos que la Junta de Andalucía tiene que aportar como corresponde. Conviene también recordar que dichas aportaciones inicialmente fueron sufragadas por el Ayuntamiento de Jerez, cuyas consecuencias en parte aún estamos soportando en la actualidad. Por otro lado, el Pleno también ha respaldado de manera definitiva el proyecto de modificación puntual de las normas particulares del PEGOU, que tiene como objeto la conservación de los valores tradicionales de la barriada España. Esta aprobación definitiva ha contado con el apoyo de toda la Corporación Municipal, salvo el Partido Popular que se ha abstenido. De esta forma, se ha dado luz verde a la catalogación individualizada de un total de 117 casas para garantizar la conservación de la configuración y la estética original de una de las barriadas históricas de la ciudad, de gran valor urbano y con un interesante modelo de viviendas. También se ha dado luz verde a una modificación presupuestaria para prestar un servicio especial de limpieza en los centros escolares por un importe de 337.000 euros. La Corporación Municipal ha aprobado en la sesión plenaria de marzo una declaración institucional de condena a Rusia por la invasión de Ucrania. Esta declaración ha sustituido la proposición del Grupo Municipal Popular sobre esta guerra. El Ayuntamiento condena la invasión de Rusia sobre Ucrania y pide el cese de este ataque militar y la retirada del ejército ruso del territorio ucraniano. También expresa la solidaridad con el pueblo de Ucrania y la comunidad residente en España. Respaldamos sin ningún género de duda cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la paz y la convivencia democrática y al respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Quinto, nos ponemos a disposición del Gobierno de España con todos nuestros medios para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y a la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país. La proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez en relativa al Parque Eólico El Barroso, en la que se insta la Junta de Andalucía que previos los trámites legales de rigor y en fiel observancia al ordenamiento jurídico de aplicación deniegue la declaración de utilidad pública del Parque Eólico, ha recibido el apoyo del Pleno. El Gobierno Municipal ha retirado su apoyo al sector del viñedo. Anteriormente, en el turno de intervenciones de la ciudadanía, ha tomado la palabra el director del Consejo Regulador del Jerez para instar a la preservación del paisaje de las viñas jerezanas en referencia a dicho parque. La corporación a la que ustedes pertenecen también ha construido la historia del vino de Jerez porque el Jerez es un patrimonio de todos los jerezanos. Y no les hablo solamente desde un legado histórico. El vino sigue generando riqueza para nuestra ciudad. Nuestra denominación de origen ancla a este territorio actividades productivas junto a otras que van más allá de la propia elaboración del vino. Entre ellas, de forma muy especial, el enoturismo. También desde las asociaciones de madres y padres del alumnado de los CEIP de la Barca de la Florida, se ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Jerez para que la Junta de Lucía instale paradas del autobús escolar en la barriada Magallanes. Y continuando con las intervenciones que el consistorio lleva a cabo en las barriadas rurales, el Ayuntamiento de Jerez invierte más de 100.000 euros para obras en las tablas Polila-Añina. Estas obras contemplan el hormigonado de gavias en los núcleos de estas poblaciones, así como la ejecución de plataformas. También de hormigón para contenedores de basura en los tres núcleos, la reparación de dos puentes, el asfaltado de una calle y pequeñas reparaciones en el antiguo colegio legal. Jesús Alba ha destacado el compromiso del Gobierno municipal con las barriadas rurales. Viendo las actuaciones que vamos a ir acometiendo en los próximos meses, unas actuaciones que han sido consensuadas con los vecinos y que son necesarias para el desarrollo de lo que es la barriada rural de las tablas Polila-Añinas. Va a haber tres intervenciones. María García, representante vecinal, ha destacado la importancia de la actuación que se está llevando a cabo en el antiguo colegio. Bastante importante porque es un edificio que últimamente lo hemos tenido abandonado con el tema de la pandemia y demás, pero todos los vecinos tenemos uso de él, lo podemos utilizar todos los vecinos y aparte damos clases de gimnasia, hacemos talleres y la verdad que está un poco deteriorado. En las tablas las obras incluyen la instalación del cercado de contenedores, la ejecución de gavias y la reparación de algunas existentes. En Añina se va a asfaltar un vial que en la actualidad no cuenta con ese acabado y en el Polila se crearán nuevas gavias de hormigón. Y sepan que Educación va a ofertar para el próximo curso más de 12.000 plazas para los menores de tres años. Las solicitudes para este curso escolar se pueden presentar preferentemente de forma telemática desde hoy y hasta el 3 de mayo. La Consejería de Educación y Deporte ofertará en Cádiz para el próximo curso 2022-2023 un total de 12.660 plazas públicas del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, es decir, 244 nuevos puestos escolares más que en el curso anterior. Tras el procedimiento de enero se ha incrementado la red en seis centros para el curso 2022-2023 alcanzando el total de 204 escuelas tanto de titularidad de la Junta como escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al programa de ayudas a las familias. La presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños y niñas que accedan por primera vez a estas escuelas se podrá realizar de forma telemática del 1 de abril al 3 de mayo, ambos inclusive a través de la Secretaría Virtual de la página web de la Consejería de Educación. La solicitud se podrá presentar también en el mismo plazo por duplicado en el centro educativo elegido acompañada de la documentación indicada en el impreso. Asimismo, las familias podrán pedir en el mismo periodo del 1 de abril al 3 de mayo la bonificación de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar en el centro de primer ciclo de educación infantil hasta tres años que soliciten con el fin de reforzar el apoyo a las familias para la escolarización en esta etapa educativa. La senadora socialista Candida Berdier ha defendido las medidas que ha adoptado el gobierno de España incluidas en un plan de choque contra los efectos de la guerra de Ucrania y ha pedido al gobierno de la Junta de Andalucía que también tome medidas adicionales ante la situación actual. Lo ha hecho hoy en Jerez. Dentro de las intervenciones que están realizando senadores y parlamentarios socialistas, Candida Berdier ha defendido en Jerez las medidas adoptadas por el gobierno de España y que se traducen en la movilización de 16.000 millones de euros, resaltando medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, la protección del empleo vía ERTE, el aumento de un 15% en el ingreso mínimo vital, la extensión del bono social eléctrico a 600.000 familias más, la prórroga de la rebaja de impuestos en la factura de la luz o el tope del 2% en la revisión del alquiler de la vivienda. Igualmente ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dé la cara igual que el presidente Pedro Sánchez. Creemos que es una manera de dar la cara y ahora le corresponde al Partido Popular responder y dar la cara también. Por eso le pedimos a Moreno Bonilla que en el gobierno de la Junta de Andalucía, que está gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, pues adopten unas medidas paliativas para los efectos de la crisis, que acompañen a las medidas que ha adoptado el gobierno de la nación. Por otro lado, el portavoz Jesús Alba ha explicado que estas medidas beneficiarán a miles de jerezanos. Estamos viendo cómo estas medidas que está adoptando el gobierno de Pedro Sánchez están beneficiando a miles de jerezanos y jerezanas, y en especial a los que se están viendo más afectados por la inflación y por la subida de precios. Verdier ha señalado que el presidente del gobierno sigue actuando con celeridad ante situaciones como la guerra de Ucrania, adoptando medidas que ayudan sobre todo a las personas más vulnerables. Un año más y ya van siete. Nuevas generaciones del PP ha organizado su foro cofrade que este 2022 ha vuelto a su formato presencial. El acto tuvo lugar ayer en el restaurante Bambú, con entrada libre para hablar de la Semana Santa, cuyas procesiones regresan a las calles dos años después de la pandemia. El foro cofrade estuvo moderado por el periodista Adrián Zurera y contó con las aportaciones del capataz Tomás Sampalo, el periodista Miguel Perea, la tesorera de la Hermanda del Soberano Poder Isabel Lanza y Alberto Eusebio en representación de la Hermanda de Emisión. Jerez va a conmemorar el Día Mundial de la Salud con el encuentro Nuestro Planeta, Nuestra Salud. Tendrá lugar el próximo 7 de abril en el centro de barrio de San Ginés y en el Parque Polifuncional, impulsado por la Estrategia Regional para la Cohesión Social, Heraces. Ese día, entidades y asociaciones como AFA La Merced, Regazo, ANMA o la Fundación Mornese, entre otras muchas, sumarán sus propuestas enfocadas a lograr una vida más saludable y prevenir enfermedades. Mindfulness, yoga, gerontogimnasia, así como puntos de control de la glucemia, son algunas de las actividades que se plantean en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El Zobotánico, donde Jerez lleva 18 años trabajando en el programa de reintroducción de Libis Eremita, ayer tuvo lugar en el aviario de San Ambrosio, en Bejer, la tercera suelta, con un total de 69 ejemplares de esta especie en peligro de extinción. Allí estuvo el delegado de Protección y Bienestar Animal, Rubén Pérez, junto al delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Daniel Sánchez y varios concejales de Barbate. Todas estas aves han nacido en cautividad, procedentes de distintos zoos europeos que colaboran con el proyecto Eremita, llevado a cabo por el zoo y la Junta. En la actualidad, en la Janda hay 22 parejas reproductoras a las que se les realiza un seguimiento, siendo uno de los objetivos llegar a un mínimo de 30 parejas. Se estima que la población mundial de Ibis Eremita es de 800 ejemplares. Caritas Diocesana de Asidonia, Jerez, ha instalado un dispositivo digital en su sede de Obispado que permite a las personas que quieran colaborar puedan realizar aportaciones de una forma rápida y sencilla. Todas las donaciones que se realicen durante este mes de abril se van a destinar a la emergencia Caritas con Ucrania. Este cepillo digital ha sido cedido por Cajasur y el horario para hacer las donaciones económicas es de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media. El Villa Marta sube este viernes el telón para acoger el concierto de la Pasión Sinfónica de Beigveder. El pregón de la Semana Santa, una visita guiada al museo o el ciclo piano en compañía son otras propuestas de ocio para este fin de semana en Jerez. El Teatro Villa Marta acoge este viernes el concierto La Pasión Sinfónica de Beigveder a cargo de la orquesta Álvarez Beigveder y la Coral de la UCA. Sonarán marchas del músico jerezano en versión sinfónica recopiladas en un doble CD con libreto además del estreno de dos temas escritos por Manuel Alejandro junto a una marcha compuesta por su hermano José María. En cuanto a la actividad del Museo Arqueológico, este sábado a las 11 y con entrada libre la Asociación de Amigos del Museo ofrece una visita guiada por las principales piezas. También este mismo día el arqueólogo municipal Laureano Aguilar dirigirá la ruta Abre la Muralla, siendo el punto de encuentro la plaza que hay frente a la Basílica de la Merced. Habrá un pase a las 10 y otro a las 5. En la sala compañía encontramos a la una de la tarde un concierto de música clásica protagonizado por estudiantes de la Escuela de Belén Fernández. Por su parte en los claustros de Santo Domingo habrá a las 12 y media una mesa redonda sobre parroquia y hermandad moderada por Manuel Sotelino. Más tarde a las 8 y media María Teresa Díaz presentará su libro Historia de una Coral, Polifónica Capuchinos de Jerez. Ya para el domingo a las 12 el Teatro Villa Marta será escenario de la ceremonia del pregón de la Semana Santa jerezana a cargo de Pablo Baena, un pregón que podrán seguir en directo a través de esta casa, Onda Jerez. La jornada dominical se completa con la agrupación musical San Juan que ofrecerá un repertorio de sones de procesión en los claustros a las 7 de la tarde. Recuerden el pregón de la Semana Santa de Jerez en directo aquí en Onda Jerez a partir de las 12 menos cuarto. Y más asuntos, en este caso hablamos de un nombre propio, el de Manuel Alejandro, el hijo predilecto de la ciudad se sube este sábado al escenario del Teatro Real de Madre para celebrar sus 90 años. El escribidor de las mejores canciones en español de la historia lo hará en un concierto único para contar y cantar su vida. Será el primero que ofrezca en su larga trayectoria profesional de seis décadas escribiendo para artistas de la talla de Rocio Curado, Rafael, Julio Iglesias o el Puma, entre otros muchos. En el recital no faltarán auténticos himnos musicales como Yo soy aquel, Soy rebelde o Se nos rompió el amor. El precio de las localidades oscila entre los 40 y los 199 euros. Los finales de Liga en fútbol se acercan poco a poco y vencer es vital para los nuestros, para acercarse a sus objetivos de playoff y permanencia. Cualquier pinchaza ahora podría pagarse de forma muy cara. El Jerez Deportivo Fútbol Club recibe en Chapín el domingo a las seis al Coria Extremeño en la vigésima octava jornada que se disputa en la segunda FEF. Ganar le alejaría aún más del play out y del descenso, mientras que perder podría meterle muchos apuros a falta de siete jornadas. En la tercera FEF, el Jerez Club Deportivo visita el domingo a la una al Conil en su trigésimo primera jornada. El triunfo para los de Fajardo supondría sumar su octavo encuentro sin perder y dar un pasito más hacia el play off de ascenso cuando solo restan cuatro partidos. En la división de honor andaluza, el Guadalcacín recibe el domingo a las 12 a la Palma y a la misma hora el Jerez Industrial visitará al Arcos. No ganar acercaría de nuevo a los guadalqueños al descenso y hundiría más en la clasificación al equipo industrialista. En la segunda andaluza femenina, el Guadalcacín visita el domingo a las 7 al portuense la vigésimo tercera jornada. Antes, desde las 12, el Jerez Féminas se medirá en el campo de Santelmo al Saffa San Luis. En Fútbol Sala, el Guadalcacín femenino visita este sábado a las 7 a Luis de Camoens en la 20 jornada que se cebla en segunda división. A la misma hora, en la segunda andaluza masculina, el Cárnicas Lugo Jerez Club Deportivo rendirá visita al portuense, mientras que este viernes, el Jerez Fussal se medirá en el Ruiz Mateos al Cádiz Costa de la Luz. En la primera nacional masculina de baloncesto, el DKV Jerez se enfrenta este sábado a las 7 en casa al Club Náutico Sevilla, con la mente puesta en ganar para alejarse del descenso. El tenis de mesa Jerez femenino regresa a la competición visitando domingo a las 11 al Sevilla 2015, en el partido de ida del playoff por el título en la División de Honor. A las 11 y media, el tododisca Jerez masculino visitará el Añamonte al conserver a Slola en la ida también del playoff por el título en Primera Nacional, mientras que el sábado, a las 6, el Mazda Jerez recibirá en casa al portuense en la ida del playoff de ascenso en Segunda Nacional. Por último, el equipo de la tasquita, Daladro Balormano Jerez, visita el domingo a las 10 y media a Triana, líder del grupo occidental, en la tercera jornada que se disputa la fase de ascenso a Segunda Nacional. Y el Ayuntamiento colabora en la organización del Campeonato de Andalucía Absoluto por equipos de primera categoría que se va a desarrollar este fin de semana en las instalaciones de la Activa Club. En el mismo tomarán parte más de 300 jugadores y jugadoras de categoría absoluta, siendo algunos de ellos de la talla mundial que juega en el circuito profesional. De esta forma, Jerez se va a convertir en una de las capitales andaluzas del pádel, gracias a este evento, el tercero de calado que acoge nuestra ciudad, tras el acuerdo firmado por el Ayuntamiento y la Federación Andaluza de este deporte. Pues la verdad que es el campeonato de Andalucía más importante por equipos que existe, estamos hablando del campeonato de Andalucía por equipos absolutos de primera, que cuenta con categoría masculina y femenina, son ocho equipos por categoría, los equipos que constan de hasta 20 jugadores por equipo y participan por cinco enfrentamientos por ronda. Estamos muy contentos con la participación que va a haber, que me han dicho que hay cerca de más de 320 deportistas, más todo lo que traen de familiares, amigos, que vienen a acompañarlo, por lo tanto estamos muy contentos con la repercusión que va a tener el evento. El Ayuntamiento de Jerez ha aprobado las bases de los cuartos premios del motor, Ciudad de Jerez, galardones del Consejo Local que premian a personas, empresas o actividades que destaquen por la defensa del mundo del motor. Ya han sido aprobadas las bases de la convocatoria pública para otorgar los cuartos premios del motor, Ciudad de Jerez. Dichos galardones del Consejo Local pretenden premiar a personas, empresas o actividades que destaquen por la defensa de este mundo en su vertiente empresarial, cultural, deportivo o de cualquier otra índole. La entrega de los mismos se realizará en las vísperas del próximo Gran Premio de España de motociclismo. Cabe recordar que un primer galardón valora los méritos deportivos, culturales o empresariales durante el último año. Un segundo reconoce la trayectoria de una persona o entidad. Un tercero distingue las aportaciones individuales o colectivas y o la contribución al prestigio de nuestro circuito. Y un cuarto, honorífico, se entrega a personas, colectivos o empresas que han destacado en la difusión y proyección local, nacional e internacional de las actividades relacionadas con el motor. Las candidaturas podrán presentarse por el jurado o por cualquier persona, empresa o asociación. El plazo de presentación comenzó este lunes 28 y finalizará el 17 de abril. El día amanecido con nubosidad de evolución diurna, disminuyendo a cielos poco nubosos al final del día. La tarde tendrá temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, soplan vientos del noroeste, más intensos en el litoral, disminuyendo a flojos por la tarde, componente en el estrecho, disminuyendo a flojo al final del día. Para este sábado tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales en el área del estrecho, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, máximas en ascenso en el litoral, descenso en el campo de Jirlaltar y sin cambios en el resto, con vientos de componente este fuertes en el estrecho. Y todo apunta que tendremos la llegada de un nuevo frente que podría dejar precipitaciones en Jerez a partir de la próxima semana, desde el lunes. Nosotros ponemos aquí el punto y seguido a la actualidad de Jerez. Siguen informados en su emisora pública. Gracias por su atención, pasen un feliz fin de semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.